Con el patrocinio de Cemento San Marcos, somos el mejor aliado de las obras que perduran. Deportivo Cali sigue sumando refuerzos para la temporada 2017. Hoy llegó a la sede administrativa Alex Gorayev, el defensa de 23 años Daniel Rosero procedente de Patriotas. El jugador llega para aliviar las debilidades que hay en la defensa del equipo de Mario Yepes. Entre 2012 y 2015 jugó en el Arsenal de Argentina, donde enfrentó varias veces al técnico azucarero cuando éste militaba con San Lorenzo. Incluso llegó a pedirle camisetas al finalizar los compromisos. Por eso es bien conocido por el excapitán de la selección colombiana y pone toda su confianza en el zaguero central para enfrentar la Liga y Copa Sudamericana. Compatriotas jugó 37 partidos, de los cuales 35 estuvo como titular y marcó 4 goles. El defensa central jugará con el dorsal número 4. ¡Gracias! ¡Gracias!